y vamos a levantar las copas, todos muchachos, todos, todos, todos vamos a levantar las copas todos, todos, todos todos, todos arriba las copas son cuatro años muchachos, cuatro años que han hecho posible ese gran aniversario de convivencia yo quiero reconocer que es una banda que no se mete problemas, es una banda que va a los bailes a los que se va a bailar yo nunca he escuchado que ellos estén en pleito, que ya se quieren agarrar su caso, no son nada ellos son una banda ejemplar, una banda que va a los bailes a divertirse y eso a mí me consta y se los puedo recalcar así que un reconocimiento a la banda que va a bailar, a la banda que va a divertirse, a la banda que no causa problemas y que solo lo hace por realizar la sola convivencia, claro que sí, entre su banda, entre sus amigos y hoy nos acompaña para todos y gobernables, para toda Guasomanía, muchísimas gracias muchachos a mi compañera, a mi compañera Roberto, por el pastel y a todos por este gran aniversario número cuarto, cuarto aniversario brindamos por la felicidad de todos, que se la pasen muy bien y que sigan disfrutando de esta vida hermosa sigamos saludando a la cuenta de tres, a la una, a las dos y a las tres saludos ahora, bueno un fuerte aplauso muchachos, pregues las aplausas, que se riga en este fuerte aplauso, con esta organización Mar, que la milla Francia está, el joven de Cumbias que 7, lo tiene que hablar de Cumbias, que sabrosamente donde tenga toda la vida, gracias, Cumbias hay que hablar de Cumbias, con todo ellos de Mierda Martínez tengo que me divido en el camarón, con el mechelo padre ya me comen ese pañoso no sé que les gusta, eh van a ponernos pichos, pichos en blanco ¡Mátenle abrazo, muchachos! ¡Mátenle abrazo para ellos! Para haberme seme saludo de todos ellos vamos a echarle para el grano el mitola, el chicha, el navarro el temicil, sabe especialmente al bicha, al chupón al azar, al focas al mitola, al botas al omar, al buca, al maguis al cadena al canelo, al guile a Ulises, a Sorbi a César, a Coca, al gabacho al capó, a Jazz, a Igón a Montse, a Keisel a Naye, a Melanie a Momón y a Muña ¡Una gran felicitación a todos ellos! De esta noche también agradeciendo a todos los ingobernables a los que son bocitos de la cumbia padrinos de pastel, padrinos de playeras perdón, vamos a despejar a Pantera y a todas las acciones de Mochow, con unas unidades que quedaron muchas gracias les traje a un amigo muchísimas gracias muchachos a los perreños de pastel Rosumania que van a saber que parece el pastel madrinas de Brindis para Monse y que a Salsa Monse y ya las madrinas de Brindis y los perreños de pastel con la Rosumania y su mochow con el pastel ¡Gracias! 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 Volerantes de30 ¡Gracias! 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 A ver, claro que una vez o' en un ratito nos ponen a tocarla casi de las caloras A sabemos que vamos a acelerar un gatito Hispana nos vemos por eso y viene esta noche la segunda presentación pide fruititas en prons kicking